Reflejos de tradición, realmente impresionante cómo han estado en el escenario esta noche. Nos han emocionado a lo largo de su presentación y sobre todo con el cuadro final. Bueno, realmente la música a través de la danza no es algo que a lo mejor uno pueda ver todos los días y vivir de esta manera. Joana, ¿hace cuánto que bailás justamente en el ballet? Bueno, nosotros en realidad somos de Buenos Aires y desde que nos vinimos a vivir acá en el 2014 comenzamos con los ensayos y ahí es donde le dimos el nacimiento, digamos, a lo que es el ballet de Reflejos de Tradición. Y Mario, viviendo la música justamente a través de la danza, ¿vivieron de Buenos Aires y ahí empezaron a bailar recién? Nosotros bailamos de chiquito, de los 10 años por ahí. Yo la conocí a ella bailando. Nos vinimos juntos como pareja acá a Ramírez bailando y así formamos esta gran familia. Además de los ensayos bailan en casa también, por ahí están poniendo la mesa, cocinando, se ponen a bailar. Los profesores estamos constantemente con eso, ya sea preparando una coreografía, viendo música. Todo lo que fue esta presentación de Ramírez Feteja nos llevó mucho tiempo y mucha dedicación. Así que bueno, por suerte estamos conformes y contentos con lo que se brindó y con lo que dimos. Así que muy felices. Compartiendo hoy con el público de General Ramírez, ¿cuánto tiempo antes hay que preparar una presentación, por ejemplo? No, y nosotros en realidad somos muy partidarios de esto, de lo que se prepara y que se prepara con tiempo. Y bien, no estamos acostumbrados a... Por eso nos ha pasado muchas veces que nos ofrecen hacer la apertura oficial. Pero al avisarnos por ahí con poco tiempo, con un margen acotado de tiempo, nosotros directamente preferíamos dar un no. Y este año sí sentíamos que estábamos preparados para hacerlo. Así que fuimos recopilando danzas que ya habíamos preparado años anteriores. Mostramos las distintas regiones de la Argentina, hoy juntamos todo. Y pudimos mostrar eso, que nosotros somos como ballet reflejo de tradición. Queríamos reflejar todas las regiones argentinas y las danzas que podemos bailar. Y en ese sentido, no solamente se presentan en escenarios entrerrianos, sino también de todo el país. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, hemos viajado a Santiago del Estero, a la Marcha de los Bombos. Hemos recorrido por ahí también certámenes o lugares dentro y fuera de la provincia. Así que muy contentos. Aprovecho para preguntarles, porque por ejemplo, cualquier persona, cualquier edad puede aprender a bailar. Sí, sí. Nosotros, hoy el ballet, digamos, lo que presentamos, estamos a 16 hasta 65 años que están bailando. Así que todo el mundo puede bailar. Muy bien. Todos tienen esperanza, entonces, de aprender. Claro. Lo único que hay que tener es ganas. Ah, ok. Sí, sí. ¿Cómo hace la gente para contactarlos? Por ahí, si alguien quiere empezar a disfrutar de la danza. Bueno, por lo pronto, nosotros ahora en abril, lo que es la municipalidad, lanza lo que son los talleres de folclore. Y ahí se pueden inscribir, los que estén interesados, se pueden inscribir. O sea, que tendrían que seguir las páginas de la municipalidad como para poder inscribirse a los talleres, ya sean infantiles o mayores. Muy bien. Joana, Mario, muchas gracias por compartir este espacio desde Reflejos de Tradición. Realmente han brillado en el escenario y estamos muy contentos de poder compartir este testimonio. Gracias por ver el video.